Un grupo de ciudadanos, miembros de la iglesia evangélica Verbo de Dios, fueron víctimas de un accidente en la noche de ayer, luego que el pequeño camión, donde se trasladaban, volcara aparatosamente. El hecho sucedió a la altura del hacendamiento humano en Edén. Regresaban a Tarapoto luego de participar en una ceremonia religiosa. Hola, ustedes se iban en el carro. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el accidente? Estaban dormiendo en la noche. Se rota el freno. Entonces, el freno se volteaba. ¿Qué tipo de vehículo era? Un camión. ¿A qué altura más o menos ha sido el accidente? Del Edén bajando más o menos. ¿Ustedes pertenecen a alguna congregación? Sí, en la iglesia de Benito Verbo de Dios. ¿Desde dónde venían ustedes? De la iglesia de Benito Verbo de Dios. ¿Hacia dónde exactamente era su día? A la colina. ¿A la colina? Sí. ¿Y en ese trayecto el carro se despistaba? Así es. ¿El conductor del camión está mal herido? Bueno, no sé la verdad cómo estará él. No lo veo, está bien. No sé la verdad. ¿Tú estabas dentro del camión también? Sí, en el camión. ¿Qué golpes tienes tú? La perla de acá. Está bastante saturada, ¿no? No, no. No, no, no. No me golpe, no. No me golpe, no. No me golpe. No me golpe. ¿Tú estabas venido? No, no. Estabía acá no me ajustamos. ¿Cuántos hermanos eran en total? Más o menos, un aproximado. A donde? A donde. A donde. A donde. Otro integrante de la iglesia contó que viajaba en la parte posterior del vehículo y que fue su hijo uno de los más afectados. ¿Y usted también venía en el camión? Sí. ¿Y en qué parte del camión venía? En la parte de atrás. ¿De atrás? ¿Le dio el tiempo, José, para poder, digamos, botarse el carro? Totalmente no. Venía en una carrocería. Ya. En la carrocería venía en el camión. ¿Le dio el tiempo, José, para que se bote? Para nada, porque en su carro se había roto el freno y vino así. No sé, no se había sentido en el suelo. Nos botó el carro. Ya. ¿Qué parte del cuerpo se ha fracturado, José? Pues, Dios, nada. Nada. Felizmente, nada. Con el mismo, o sea, la cabeza se ha golpeado y la parte de acá, el hombro. ¿Cuántos heridos son, señor? Más o menos, son como seis heridos. Pero todos son los más graves. ¿Seis heridos, no? Ah, seis heridos. ¿Los graves? Sí, hermano. Ya. Si el accidente ha sido a la altura del EDEN, ¿no es cierto? En la banda de Chiscaio. Lo más lógico hubiera sido que ustedes se vayan a E-Salud, que estaba cerca. A E-Salud. Que los bomberos se han llevado a una parte, a San Camilo. ¿A San Camilo? A San Camilo. A San Camilo, les llevaron a E-Salud. Ya. Y a... El pastor de la iglesia cristiana dijo que retornaban de una celebración que acostumbraban realizar cada fin de semana en diferentes iglesias de Tarapoto y alrededores, cuando sucedió el lamentable hecho. Aparentemente, los frenos del camión fallaron, pero no auxiliados por los bomberos y por la policía. Estamos representando un culto, hermanos, de visitar la iglesia con la congregación de la banda de Chiscaio. Y estamos regresando y parece que el freno ha fallado y nos hemos volcado el carro, ¿no? ¿Cuántos hermanos estaban en este camioncito que, bueno, les trasladaba a ustedes? Aproximadamente 25 hermanos hemos estado ahí, viniendo en el carrito. ¿Cuántos han quedado gravemente heridos? Hay dos que están gravemente heridos, sí. Pero ellos son levemente, nada más. ¿Quiénes son los hermanos que están relativamente graves, hermano? Uno es el hermano Armando Vigil. Y el segundo es el hermano Teotilda Salas. ¿Es el conductor del camioncito? No, el conductor está ahí, le dice, no pasa nada. ¿Cómo se llama él? La verdad que no lo conozco su nombre. No me recuerdo su nombre. ¿Cuántos hermanos, cómo se llaman, hermano o nombre? Los que están enfermos, Anselmo Cachique y también el hermano Jorge López. Y varios hermanos que estamos aquí, pero ya están de alta, gracias a Dios. Están mejores, están estables hoy todos. Cosa fortuita definitivamente que a cualquier conductor de un vehículo lo puede pasar. Definitivamente, hermanos. La verdad que no, no pensaba. Pero hay que dar gracias a Dios que no pasó más cosas más, más lamentable. ¿Quiénes les auxilia, hermano? Sí, los bomberos y la policía también. ¿Era relativamente rápido? Inmediatamente, gracias a Dios. Sí, hermano. Ahora lo que toca esperar es el resultado de los hermanos que se están chequeando, cuando han quedado heridos en este accidente. Exactamente, exactamente. Sí, creo que todo va a salir bien, hermano. Dos personas heridas fueron trasladadas al hospital de Terapoto y el resto con heridas leves fueron trasladadas a diferentes clínicas. Mientras tanto, el pequeño camión con aparente fallas mecánicas fue trasladado hasta la comisaría del distrito bandino.